Pues vamos a ver la segunda parte de este video tutorial Como hacer un gallinero con materiales reciclados A ver como nos queda Amigos estas son las bisagras Que le estoy instalando Al techito De la parte de atras del gallinero Este es el techito Donde van a estar los nidos Donde Blanquita va a poner sus huevitos Y le voy a instalar las dos bisagras Para poder abrirlo Ahorita que ya estén instaladas Les muestro como se abre Bien amigos miren ya le instalé las dos pequeñas bisagritas Son unas bisagritas que tenía ahí guardadas Miren son muy chiquitas son de dos pulgadas Ahí estaban entre la herramienta como que eran de otro proyecto Y miren Así es como vamos a abrir el techito Y vamos a entrar a lo que va a ser el nido La parte de atras Pues este va a ser el techo del gallinero Es un pedazo de lámina que teníamos por ahí Que sobró de otro proyecto Y ahora nos va a servir para el techo De este pequeño gallinero Bueno amigos pues miren Estoy empezando ya a ponerle la malla Para la jaula Las paredes de la jaula La estoy instalando con grapas Ahorita les muestro La grapadora La grapadora La grapadora La grapadora Miren amigos Ya empecé a darle La primera capa de pintura Lo vamos a pintar de este café chocolate Yo tenía esta lata de pintura ahí Y pues nos va a ayudar en este proyecto Yo sé que el gallinero se veía Raro De todos colores Pero ya una vez que lo pintamos Va a agarrar una vista muy bonita Van a ver Ahorita les sigo mostrando el avance Hola amigos Aquí ando pintando Miren amigos Así es como Se va viendo el gallinero La futura casa de blanquita Ya le dimos Dos manos de pintura Incluyendo también la mallita Falta solamente la puertita Y la malla de enfrente La escalerita Y ya va a quedar listo Y ya va a quedar listo Ah y el techo La lámina del techo Pues miren amigos Así es como va La casa de blanquita Le agregué este tubo de PVC Va a ser el comedero Le agregué Su escalera Para que suba blanquita Para que suba blanquita Ya le cerré Un espacio Donde va a poner Sus huevitos Y estoy poniéndole Unos barrotes Para hacerle La puertita De entrada Ese es el avance Que llevo hasta ahorita Amigos Compré este tubo De PVC De una pulgada Lo corté Saqué Dos pedazos Este Y este Y los uní Con dos Codos De 90 grados Y los pegué Con este cemento Para PVC Y acá al final Le puse este tapón Que voy a hacer Con esto Esto va a estar Así En la jaula Y va a hacer El bebedero De blanquita Y una broca Le hice Estos dos orificios Aquí Y le voy a instalar Estas pipetas De agua Son especiales Para los gallineros Yo ya había comprado Dos docenas De estas Cuando hice El gallinero grande Esta Entra Así En el tubo Así Y esto queda Para abajo Así Entonces Cuando La gallina Cuando la gallina Va a tomar agua Y presiona Este por arriba Sale el agua Y cuando deja De De estarle moviendo Se baja Miren Se baja Y se vuelve A tapar Porque adentro Porque adentro Tiene Como un pequeño Valero Que es lo que Este No deja salir El agua Si la gallina No No está Moviéndole aquí Ahorita Les muestro Cómo va quedando Ahorita voy a Ahorita voy a Desarmar uno De estos Y les voy a Mostrar Cómo está Por dentro Miren Amigos Así es Como Así es Como Vienen Acuérdense Esto es Lo que Va Hacia Adentro Esto es Lo que Va Hacia Adentro Del tubo Así Y esto Es Lo que Está Por Abajo Esto es Lo que Está Por Abajo Miren Este es El pequeño Valero Que trae Y una vez Que la gallina Está moviéndole Aquí El valero Sube y baja Y es Lo que Regula El flujo Del agua La salida Del agua Y es No Luz Y es Y é Lo que Bueno Í Lo que Te O Chau Gracias por ver el video 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 Chau